Buenas tardes, yo soy Alfero y estoy aquí con usastrojacks.com y también apclub.net y estoy aquí para mostrarles algunas cosas que se pueden ayudar a hacer los órbitos verticales o en inglés los vertical orbits y este es el truco más básico de los astrojacks porque cada persona que se juegue que se los juega siempre es algo mira 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 estoy haciendo algo mira mira pues no saben que están haciendo algo pero es algo que se pueden hacer pero me voy a mostrar a ustedes algunas cosas que se pueden usar para mejorar sus órbitos verticales para que se pueden mejorar su control su control todo todo es su control ok pues me voy ya me voy ok mira que estoy solo jalando el muñeco nomas estoy solo moviendo la muñeca lo siento la muñeca para controlar el órbito porque muchas personas piensan que hay que y tengo que mover todo todo la mano y el brazo pero no es así para hacer los órbitos mejores hay que solo usar la muñeca y hay que hay que saber cuando la bola final se vaya por el abajo más abajo es cuando se jale su muñeca y una otra cosa que se puede hacer es mover su brazo interno en un total su brazo total en un círculo para que ese se ayuda con un cosa bien grande es le ayudan a quedar la bola por un lado del hielo porque muchas personas que me preguntan sobre los órbitos verticales tienen problemas porque muchas personas que me preguntan sobre los órbitos verticales tienen problemas al tener como así tener la bola pegando el hielo y ya se rompe el órbito y no se puede hacerlo más pero al empezar a mover en un círculo esto se ayuda a quedar la bola en un lado del hielo y después cuando cuando se mejore con el órbito ya solo se puede sensar como se puede sentir se puede sentir donde está la bola cuando ya está jalando su muñeca y así es es uno de los de los una de las cosas más grandes que yo puedo mostrarles a ustedes al mejorar sus órbitos verticales porque además eso es casi todo al hacer los órbitos y así es bueno gracias por ver el video y espero que se van a hacer comentos en mi vocabulario también mi gramática para que yo pueda mejorar estos videos para ustedes muchas gracias por usastrojacks.com y apclub.net muchas gracias